¡Hola! ¡Ahora! ¡Suscríbete! 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 porque tienen demas, porque donde ellos sueño y uno suena en mi flota tengo donde mi música también, como tienen demas porque no tengo que eso, no lo tengo, deja que yo no tengo que elevar para tener una tirada, porque en la calle de nosotros que empezamos a hablar para las mujeres que están jóvenes en su relatar y mano de uno que no se falla el número que se nos vacía y el concepto se nos llega activa la bandera y cada vez que el negro sona porque saben que la fucita está demasiado buena activa la bandera y cada vez que el negro sona porque saben que la fucita está demasiado buena que tiene que el 4 porque me estoy buscando el 5 Porque estoy sonando y yo no Porque tengo pilema, mi chula, que me quitan la rechura y me hacen golo, golo Porque me estoy buscando to Porque estoy sonando y yo no Porque tengo pilema, mi chula, que me quitan la rechura y me hacen golo, golo Me hacen golo, golo Me hacen golo, golo Pacanín Me hacen golo, golo Eso es lo que hay que ir a ellos